¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 Horas, tragedia en la provincia del Cañar al desplomarse un puente comunitario. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Así es, amigos televidentes, el fatídico hecho se registró en el recinto Cochancay del Cantón La Troncal. Dos personas fallecieron y con este tema empezamos hoy, 24 Horas. Desde esta altura cayeron los miembros de la familia. Dos de ellos, una niña de 8 años y un joven de 13, se quedaron enganchados en los cables. Por ello sobrevivieron. El resto cayó. Hay dos fallecidos. Estaba lloviendo y la gente dice que han estado pasando y han pasado en grupo. Han estado y acá, así los muchachos moviéndose, o sea, mucho peso, entonces por eso se ha roto un cable. Mientras existen cuatro heridos con fracturas en los brazos, piernas y mandíbulas. Al parecer uno de los cables del puente, ubicado en el recinto Cochancay, Cañar, cedió. La estructura quedó sin soporte y las tablas comenzaron a caer, al igual que las personas. Y el puente cayó. Lo que han estado es podridos los tablones del puente colgante. En el puente conformado por más de 200 tablones hay advertencias al cruzar. No podía ser usado por muchas personas a la vez y tampoco durante todo el día. Una capacidad de carga para que las personas pasen con un intervalo de cinco metros cada uno, ¿sí? Y pasar tres, cuatro, cinco personas, no más. En la comunidad se están velando los cuerpos de los fallecidos. Se desprendió y ellos caieron al abismo. Esto es lo que queda, una estructura a medio caer. Y en ella la aprende a vestir de uno de los heridos. Dayana Monroy, 24 horas. Otro tema. Hoy se inauguró el año escolar en el régimen Costa para más de dos millones de estudiantes. Sin embargo, las clases están suspendidas en 16 establecimientos de tres provincias afectadas por las lluvias. Faltaban aún diez minutos para que suene la campana, pero las estudiantes ya estaban formadas, al igual de ansiosas que sus padres. Así, sin mayores contratiempos, arrancó el periodo escolar en la costa para más de dos millones de estudiantes. Las nuevas materias que nos van a dar y todo eso. Espero que con la ayuda de Dios nos vaya bien. La implementación de un sistema virtual para los seguimientos académicos de los estudiantes y la reducción de dos horas de trabajo para los docentes son las novedades en este periodo escolar. Aunque esto último aún no se concreta. Después de unos tres o cuatro días que llega el documento, mientras tanto los maestros siguen laborando las ocho horas. Los alumnos del colegio Aguirre Abad, aunque este está en plena remodelación, sí recibieron clases. Lo hicieron en las aulas móviles que se instalaron en los patios del plantel. Buenas tardes, chicos. Mientras en el colegio Réplica se inauguraron las actividades para la jornada vespertina. Recordemos que hoy iniciaron clases únicamente los bachilleratos. Según el cronograma, mañana lo harán los estudiantes que vayan a los octavos, novenos y décimos cursos. Este miércoles, quienes vayan a los quintos, sextos y séptimos. El jueves, los de segundo, terceros y cuarto año de educación básica. El viernes, los de primer año de educación básica. Y finalmente, este uno de junio, los que vayan a educación inicial. Este calendario aplicamos para toda la región. Recordemos que las clases están suspendidas en 16 establecimientos que están afectados por las lluvias. Según las autoridades, esto no alterará el cronograma de estudios, pues los alumnos recibirán tareas extras que deberán hacer en casa. Tranquilidad a los padres de familia. Este tiempo no va a ser perdido, se va a recuperar. Seis de estos colegios están ubicados en la zona 8, es decir, en Guayaquil, Durán y San Morondón. Dayana Monroy, 24 horas. Y el presidente Correa inauguró el año lectivo en Quevedo, provincia de Los Ríos, y lo hizo con la entrega de la unidad educativa del milenio réplica Nicolás Infante Díaz. En la tarde, durante el conversatorio con medios, Correa destacó la inversión del gobierno en la educación y además fusigó el informe de la organización no gubernamental Freedom House sobre libertad de prensa en el país. Por supuesto que falta mucho por hacer, pero recuerden lo que era la educación antes de nuestro gobierno, lo que era el país antes de nuestro gobierno. Pero la mejor prueba de todo aquello son los 80.000 alumnos que se nos inscribieron, en total como 240.000 se inscribieron al sistema público en este año, adicionales. Sobre la anunciada huelga nacional del Frente Unitario de Trabajadores. El primer de mayo les mostramos que somos muchos más. Llamen a la huelga nacional y ese día trabajaremos con mucho más ahínco para demostrarles que somos más y que ya nadie hace caso y que los de pasado volverán compatriotas. Sobre el informe de Freedom House. Freedom House es una fundación sin ninguna solvencia moral, sin ninguna legitimidad de extrema derecha norteamericana. Ustedes deben conocer, que hace sonrojar a los propios republicanos, ultra neoliberal, el rato en que Freedom House hable bien de nosotros, ahí me preocuparé. Hoy se registró la audiencia en la superintendencia de comunicación para que Diario La Hora responda a una denuncia sobre supuesta censura previa al omitir la publicación de la rendición de cuentas del alcalde de Loja, Bolívar Castillo. La audiencia inició 18 minutos más tarde de la hora fijada, sin la presencia del alcalde de Loja, quien denunció una supuesta censura previa de Diario La Hora por no publicar información sobre su rendición de cuentas de febrero pasado, aun cuando según el criterio del alcalde, esa información es de interés público. Diario La Hora no publica absolutamente una palabra que le venga. El abogado de Diario La Hora exhibió decenas de ejemplares con publicaciones de información sobre el municipio de Loja antes y después de la rendición de cuentas del alcalde, incluso con una noticia el día mismo, anunciando que se iba a producir ese acto. Está reseñado todos los días, porque el Diario La Hora sí entiende la rendición de cuentas como un proceso, no como la lectura de un libro. El procurador síndico del municipio de Loja no exhibió ninguna prueba sobre la acusación de censura previa sobre información de interés o relevancia pública, sino valoraciones personales y dejando entrever que habría una disposición del medio para no publicar información al respecto. Del evento que se iba a llevar a cabo y deliberadamente se omitió difundirlo un día siguiente y el día siguiente y el subsiguiente, etc. Yo pregunto, ¿Loja es el alcalde exclusivamente? ¿O será todo lo que ocurre dentro de la localidad? La Superintendencia de Información y Comunicación se pronunciará en los próximos días mediante una providencia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Comisión de Emiendas de la Asamblea Nacional sesionó en Santo Domingo de los Áchilas. La policía tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos entre los simpatizantes de la Comisión y del Movimiento Compromiso Ecuador. ¡Lazo y chamil! ¡El pueblo ya no es fin! ¡Consulta, sí! ¡Equieta, no! Con estas arengas, Santo Domingo recibió la Comisión ocasional para el tratamiento del proyecto de enmienda constitucional en su novena sesión de socialización. Cada vez nos sorprendemos más. Dependiendo del territorio siempre hay un criterio distinto sobre determinada enmienda. Unos a favor, unos en contra. No se trata de que los que están a favor de las enmiendas están a favor del gobierno y los que están en contra de las enmiendas están en contra del gobierno. Se habló también sobre uno de los temas más polémicos de las enmiendas, el de la reelección. Ni el debate siquiera al interior de las distintas sesiones se ha centrado en el tema de la reelección. Nosotros hemos hecho un trabajo para visibilizar, para trasladar y para discutir con la ciudadanía los 16 puntos de la enmienda constitucional. Lazo, uno de los que no están de acuerdo con los cambios en la constitución vía enmiendas, manifestó que apelará por una consulta popular. Iremos mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito. La próxima semana estaremos en Washington y seguiremos en las calles de todo el Ecuador para defender con dignidad el derecho a la conscapular. La policía presente debió actuar para evitar enfrentamientos entre las barras opositoras. Ramiro Moreira, 24 horas. Para este martes está prevista la reunión de cancilleres de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organismo que representa cerca de 600 millones de habitantes de esta parte del planeta. Los ojos de la región se dirigen a China como un importante socio. Con 33 países en la nómina, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, será desde diciembre del 2011 como un organismo regional para la integración y desarrollo de sus miembros. En COVID, CELAC se ha caracterizado por ser un foro para el diálogo y la concertación política. Trabaja por intereses comunes y fomenta la presencia de la región en el mundo. La denominada Agenda 2020 se analiza en Quito con Ecuador en la presidencia pro-témpore del organismo. Y hoy pone su mirada en China como un fuerte socio financiero que ha comprometido recursos para inversión de proyectos en toda la región. Una de las cosas que emanan de este foro es un financiamiento de 35 mil millones de dólares para poder tener proyectos biregionales en infraestructura, haciendo uso en parte de esos 35 mil millones de dólares. La agenda de este quinquenio incluye varios ejes de inversión para el desarrollo y las condiciones son mínimas. Vinculados a infraestructura, desarrollo social, a la vinculación de la sociedad civil, lo que llaman people to people. Algunas condiciones, básicamente la canalización de los recursos a través del Eximbank de China y del Banco de Desarrollo de China. No obstante, y aunque China es una de las prioridades, los diálogos se extienden también a la Unión Europea, Rusia, Corea y los Estados Árabes. Y una vez que hay el compromiso de China de invertir 35 mil millones de dólares durante los próximos cinco años con los 33 países integrantes de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la pregunta es cómo y cuándo se repartirán estos recursos. La respuesta saldrá de la reunión de cancilleres prevista para este martes en la capital. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El acuerdo comercial con la Unión Europea alcanzado el año pasado entrará en vigencia a mediados de 2016. Esto mientras que los países miembros advierten que se reducirán las importaciones por la aplicación de las salvaguardias en el Ecuador. La representación de la Unión Europea en el Ecuador ya tiene cifras sobre el impacto que tendrá la aplicación de salvaguardias a los productos importados en el 2015. Entre 150 y 200 millones de dólares se reducirían las importaciones de bienes de consumo, sobre todo en los productos procedentes de España y Gran Bretaña. Una estimación preliminar y algunos sectores son altamente afectados y han sido afectados anteriormente. Lo van a tener muy difícil para encontrar un mercado con precios tan altos en Ecuador. La Unión Europea, sin embargo, alerta que la aplicación de salvaguardias no afectará a la vigencia del acuerdo comercial alcanzado el año pasado. Esperamos que realmente todo vaya bien en ambos lados, que el acuerdo pueda entrar en vigor en septiembre del año próximo. Por otra parte, los representantes de Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y España se reunirán con delegados de los sectores comerciales e industriales del país este jueves para analizar los avances del acuerdo multipartes que busca difundir las oportunidades reales del mercado europeo. Que la balanza comercial se amplíe. Por ejemplo, transferencia de tecnología para ampliar nuestros negocios, para ampliar nuestras exportaciones. Colombia y Perú está previsto que analicen en junio la adhesión del Ecuador a este acuerdo multipartes que en los dos países está vigente para posteriormente buscar la ratificación del Parlamento Europeo y de la Asamblea Ecuatoriana. Ana María Cañizares, 24 horas. Continuamos amigos, el Banco de Fomento genera otra condonación. Esta vez no será al capital, sino a los intereses, multas y recargos que mantienen los deudores con la entidad que espera el instructivo para aplicarlo. Es la ley que condona los intereses de Mora, multas y recargos sobre créditos entregados a los deudores del Banco Nacional de Fomento que hayan obtenido préstamos de hasta 15 mil dólares. Con la misma se beneficia a aproximadamente 46 mil personas. No son compañeros que tienen deuda de 500, 100 mil ni 200 mil dólares. Son justamente compañeros pobres. La condonación, sin embargo, no contempla el capital. Ese deberá pagarse de acuerdo a lo que señala el instructivo que aterriza en los lineamientos generales de la ley aprobada y abre las puertas para que, libre de morosidad, el campesino vuelva a ser sujeto susceptible de crédito. Si un compañero, para citar ejemplo, tenía 5 mil dólares de deuda, si revisamos lo que ha pagado, de alguna manera le va a bajar el monto y le va a permitir así reestructurar de manera más eficiente al compañero. Quienes están en veremos son los deudores cuyos procesos ya pasaron a coactiva. Un instructivo a emitirse en los próximos días definirá si se suspenden estas o si también se pueden reprogramar. Hasta el viernes, algunos campesinos recibían de parte de los gerentes zonales del Banco Nacional de Fomento acciones de coactiva. Les han dicho que es un asunto que se restablecerá, pero con ciertas condiciones. Porque hay morosos y morosos. Aquellos que ya van siendo beneficiados de la cuarta condonación, haciendo de esta su forma de negocio. Y aquellos que han pagado hasta el último, y lamentablemente por A o B motivo, fracasaron. A todos se los puede identificar. Dirigentes inescrupulosos que ahora están haciendo su agosto, llamando a los compañeros que han dejado de existir, a los familiares, pidiéndoles 50 dólares para ingresarlos a un listado. Un 800 delitos es la línea a la que puede denunciar casos como estos. Pues el trámite es gratuito y el beneficio, una garantía, que ya es ley. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El Servicio de Renta de Internas publicará un instructivo para aplicar la condonación de intereses sobre los impuestos de Mora, luego de que el registro oficial publique la ley de remisión de intereses, multas y recargos aprobada. Los plazos para quienes quieran beneficiarse de esta ley, iniciarán con el 100% de condonación en los primeros 60 días, y el 50% en los posteriores 30. Esta remisión aplica para quienes cancelen el 100% de su deuda. Los 60 días iniciales para cogerse el 100%. Desde el día 61 al 90 para cogerse el 50% de reducción, igual hay que pagar la condición y pagar el 100%. No hay, obviamente, ningún tipo de facilidad de pago, solo que puede haber pagos fraccionados dentro de ese periodo de remisión. Es decir, si a alguien le corresponde pagar 100 mil dólares y no dispone de los 100 mil dólares en ese momento, del día 1 al día 60, que aproximadamente son tres meses, puede pagar 30 en un pago, 40 en otro pago, y hasta concluir el día 60 los últimos 30 mil dólares, y se acoge al beneficio. En las terminales de transporte de Quito hacia el Valle de los Chillos y Tumbacos se viven situaciones distintas en cuanto al cobro de pasajes. En unos buses sí hay aumento y en otros no. 20 centavos más, o sea, de 25 a 45 centavos. No hay cómo discutir con ellos porque les reclamamos y salen más bravos, o si no nos dicen bajes en el punto. Esta es la evidente molestia que muestran los usuarios del servicio de transporte que conecta el Valle de los Chillos con Quito. Aquí tenemos unos papeles que es dado por la misma Agencia Nacional de Tránsito que ya nos obligan a cobrar las nuevas tarifas. El incremento de pasajes se registró desde el pasado sábado. Los transportistas adoptaron la resolución 007-2012 expedida por la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, esta institución se ratifica en que la competencia para designar la tarifa de pasajes es del municipio capitalino. Por la transferencia que se procedió a hacer a todos los municipios del país, y en ese sentido ellos tienen que hacer los estudios necesarios. Mientras tanto, la situación en la estación de la Río Coca de los buses que prestan el servicio hasta el Quinche es distinto, y es que ellos son parte del cantón Quito, y el municipio se mantiene en que no hay autorización para el aumento en la tarifa de pasajes. Están cobrando lo mismo. No se afectará las tarifas al transporte intraparroquial dentro del distrito metropolitano de Quito. Hasta el momento, 27 unidades fueron sancionadas por un cobro excesivo en la tarifa de pasajes. En Quito, Estefanny Paz, 24 horas. 14 estudiantes del grupo de alto rendimiento recibirán nivelación en francés para que puedan ingresar a universidades francófonas. El total son 200. Los jóvenes que tras obtener alto puntaje en el examen escogieron estudiar fuera del país. Que entre los estudiantes favorecidos del grupo de alto rendimiento y que salieron del país no hay deserciones, asegura el secretario de la Cenecid. Y a ellos se sumarán jóvenes como Antonio, que luego de obtenido su puntaje, escogieron su destino. No solo conlleva una beca única en el mundo, sino también una gran responsabilidad. Permite aprender un idioma tan importante que nos abrirá muchas puertas. Sí, voy a aplicar un cupo a la Sorbona y me interesa seguir la carrera de Derecho. El haber sacado 956 sobre mil puntos le abrió el abanico de oportunidades y ahora decidió aceptar el programa que Francia y Ecuador brindarán en conocimiento e idiomas. En varias materias en francés y también un apoyo de orientación para que estos estudiantes puedan desarrollar con éxito. En este momento tenemos el 85% de estudiantes que son parte del grupo de alto rendimiento que deciden estudiar en el exterior están ingresando a las mejores universidades del mundo. Lo denominaron Pedro Vicente Maldonado. El programa inicia este lunes con los 14 jóvenes del GAR. 8 meses de capacitación. La beca por estudiante para pregrado en Francia asciende a 75 mil dólares. En Quito, María Gracia, costa 24 horas.